Buenas tardes, bienvenidos al canal de videos de YouTube que está a cargo del cuerpo académico de cultura y personalidad de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México. El día de hoy vamos a tocar un tema, esto dentro del marco del Día Internacional del Trabajo y justamente vamos a hablar del tema del trabajo. Y bueno, para abordar este tema el día de hoy nos acompaña el maestro Alfonso Archundia Mercado, él es profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias de la Conducta. Él pues ha participado en la formación de distintas ya de varias generaciones, inclusive ya por décadas, al interior de esta universidad. Bueno profesor, buenas tardes y le agradecemos mucho la disponibilidad y el tiempo que nos regala el día de hoy. Y para comenzar, me gustaría que nos definiera qué es el trabajo, cómo podemos entender el trabajo. El trabajo, hablar del trabajo siempre va a ser reconfortante, el fenómeno del trabajo, el estado largo y ancho de nuestra vida, de norte a sur, de este a oeste, ese fenómeno es tan maravilloso, tan gratificante que vamos y pues una definición seca podría ser esa serie de actividades que se dan en ciertos tiempos y formas y hacen percepciones en el trabajador, por lo que luego emiten que es un buen trabajo o es un mal trabajo. Si nos remitimos a la lectura del trabajo, podríamos decir que es el trabajo en la serie de actividades que le son encomendadas a una persona el tiempo que está a servicio del patrón. Podríamos dejarlo ahí, podríamos hablar del enfoque psicológico que tiene el trabajo, pero lo más importante y relevante es que el trabajo es fuente de satisfacción, es fuente de prestigio, de satisfacciones personales, el ingreso crece, nos trae muchos, muchos beneficios. El trabajo nos da salud mental y por consiguiente la permeamos en nuestros círculos o las esferas social, familiar, etc. Trabajar yo creo que es lo que más o lo que mejor le puede pasar a una persona, el tener un buen trabajo y que sea feliz en él, que tenga satisfacción por ese trabajo. Eso serían los beneficios del trabajo, o sea, no solamente se queda en la remuneración económica que puedas recibir por parte de, al hacer determinadas actividades para un patrón, sino que también tienes satisfacción personal, obviamente tienes ingreso económico, tienes prestigio, porque no es lo mismo trabajar como mano de obra para una empresa transnacional que trabajar como mano de obra para una empresa nacional, por ejemplo, desafortunadamente es así. Hay salud mental y de hecho sí encuadra, compañeros, porque la Organización Mundial de la Salud, dentro de la definición de salud mental que dan, indica que puedes trabajar dentro de un segmento, un breve segmento que da la Organización Mundial de la Salud, en su definición dice que puedes laborar contribuyendo así al beneficio de tu comunidad. Interesante, ¿verdad? Entonces, no solamente es la remuneración, sino también es la salud mental, salud física también tengo entendido que... Definitivo, si tú, si te queda chico el puesto, te queda grande el puesto, es lo que ahora se conoce como el famoso 10 móvil. La cosa es que si haces lo que te gusta y tienes la competencia para hacerlo y tus expectativas son cubiertas por el patrón, hoy está cerrado el círculo, tienes satisfacción laboral. Un patrón que se preocupa por la salud del hombre que trabaja o de los hombres que trabajan en sus organizaciones es un bendito patrón, porque busca proteger, cuidar la integridad física de la gente que le ayuda a engrandecer su patrimonio, porque eso pues debemos de aceptarlo, el patrón se la juega poniendo su lana y nosotros vamos a crecersela para que en la medida en que el logre crezca, haya dinero en el cajón, habrá para prestaciones, habrá para beneficios, para compensaciones. Debe ser un binomio maravilloso, perfecto, patrón, trabajador. Que el patrón vea cubiertas las expectativas que tiene el trabajador y el trabajador vea cubiertas las expectativas que espera también o necesita del patrón. Es un punto bastante complicado porque comúnmente la gente suele quejarse de su trabajo, que no se alcanza, que las horas son bastantes laborando, que las condiciones laborales no son las idóneas. Ahí eso entraría dentro de la parte negativa del trabajo. Hablamos ya de las partes benéficas. El trabajo, la actividad como tal, ¿tendría alguna parte negativa? Yo siento que no. Lo que pasa es que no hemos tenido, los psicólogos laborales, no hemos tenido clara la naturaleza de nuestro trabajo en beneficio de la clase laborante. No es manipularlos para que den más. No es para exprimirlos hasta el último, hasta la última cuota, no. Lo que pasa es que debemos asegurar, lograr el compromiso en todos los trabajadores. Que hagan, repito, lo que les gusta, que sepan hacerlo, que quieran hacerlo. A lograr esas tres cosas que quieran, que puedan y sepan, ya nos estamos acercando. Ahora, si los psicólogos se dedican a atraer gente para las organizaciones, a cubrir las vacantes, tienen el cuidado de ensamblar perfil puesto, perfil persona, la gente que den o metan a la organización va a ser la adecuada. Y lo que debe hacer todo buen reclutador, seleccionador, no es contratar a manos. Eso es lo de menos. Eso cualquiera lo puede hacer, hasta un administrador, un X sin ser peyorativo para otras profesiones. Un buen psicólogo debe contratar, no manos, debe contratar cuerpos y almas. Debe tentar el corazón y el conocimiento de la gente, que comulgue con esos valores, ese código de negocio, que se inserte en esa cultura y que sienta que es un pecera, que sienta que es un trabajo, que deja parte de él en su trabajo. Eso haría un beneficio enorme al país, ya no nada más al patrón. Imagínate que todas las organizaciones tuvieran hombres así. Y hombres en sentido genérico, hombre o mujer. Eso me recordó un punto que se maneja dentro de la teoría de la paz o equilibrio, que indica que busques tu ser en el hacer. Donde hagas lo que te guste, porque así vas a poder vivir con gusto y sin quejas. Sería magnífico, ¿no? Que si te gusta manejar, si te gusta ser chofer. Con lo que eso implica, muchas horas sentado, el estrés, el calor, etc. Pero es lo que te gusta y lo puedes hacer de lunes a viernes o a sábado. Y estarás de acuerdo conmigo en que lo único que, vamos, no es descubrir el hilo negro. Hay gentes que tienen características personales para ejercer, desarrollar algún tipo de profesión, oficio, especialidad. Y luego lo único que tenemos que hacer es ubicarles, ponerlos en su pecera, en la pecera adecuada. Y van a ser pescaditos, van a andar felices disfrutando de esa pecera, por muy chica o grande que sea. O sea, el kit está en colocar precisamente al hombre adecuado en los puestos adecuados. Y las organizaciones ganan, logran ser productivas por consiguientes sobreletables, utilitarias, pueden repartir ganancias entre sus trabajadores, que son los que logran los resultados. Los de jerarquía menor, de mandos medios, intermedios hacia arriba. Entonces ellos coordinan, ellos planean, ellos supervisan, dirigen, pero el que hace, pues es el de abajo. Entonces cuando reconocemos su esfuerzo, cuando logramos empoderarlo para que participe en ese análisis de la problemática que se da en los puestos, pues estamos logrando llegar a precisamente descubrir la venta linda del trabajador. Punto complicado, si se toman en cuenta que la mayoría de la gente solamente busca prestigio, busca dinero, pero no busca dedicarse a aquello que en verdad le gusta. Hay de todo. Y bueno, podemos remontarnos a Taylor y a Fayol, que buscaron, sin ser psicólogos, buscaron encontrar cómo producía mejor el hombre, pero su defecto fue que veían al hombre como parte, como cosa, como pélice de máquina. Pero llegan los humanistas, psicólogos y voltean a ver el lado humano de la gente. Le dan la atención, le dan, ahora sí que le prestan el valor. Y es cuando se descubre que el dinero no es todo. Porque trabajaron, vamos, los humanistas, los grandes humanistas, los Gilbert, estos esposos, Dante, etc. Trabajaron dos grupos, grupo control y grupo experimental. A unos en Michigan, en Illinois, en una fábrica eléctrica, a unos les mejoraron la luminosidad, la ventilación, bajaron decibeles ruido, les dieron incentivos y retornó su conducta, su desarrollo, su desempeño, sus estándares. Y a los que no le habían dado absolutamente nada, no movido nada, también les collaron. O sea, después de muchos años que había hecho Taylor, Fayol, en eso, pues no descubrieron en muchos años lo que descubren estos cuates en un rato, por así decirlo. Y que lo único que hicieron fue, el hombre se sintió parte, observado, importante, y detonó. O sea, el salario le valió bolillo. Fue nada más esa atención que se le dio. ¿Cuál sería su comentario para aquellas personas que se van a insertar al mundo laboral o que ya están insertos en el área laboral, para que disfruten su trabajo? ¿Para que no les pese, como usted lo comentaba hace rato, para que goces? ¿Para que ganes? ¿Cuál sería su comentario para ellos? Y luego les digo a los chicos que, o a las chicas, ¿tienes novio? No. Y ¿cómo debes ser el novio o cómo quieres que sea el novio tuyo? Ya me da una serie de características. ¿Le va a tener un perfil? ¿Qué perfil tienes? ¿Para qué es puesto? O sea, debemos tener siempre presentes tres cosas. Puedo, quiero, sé, para el puesto. No agarrar, por así decirlo, no agarrar la primera oportunidad que llega, porque ya estás medio desesperado, porque si ya estás medio desesperado, ¿sabes lo que quieres, sabes lo que buscas, pero te cansas a medio camino y agarras lo que sea? Pues sí, pero vas a estar pensando en lo que hubieras creído en lo que hubieras que no existen, pero que te van a estar haciendo daño a tu disco duro, te van a distraer, te van a molestar. Puedes generar conflicto ante cualquier situación en lugar de formar parte de las soluciones. Entonces, que sean muy cuidadosos en su elección, que determinen qué es exactamente lo que quieren y que paguen el precio para lograrlo. Si no saben, pues que aprendan. Si no quieren, pues que se motive. Y si no pueden, pues que agarren la destreza técnica, o la habilidad motriz, o la visceral. Pero que, vamos, yo terminaría con una frase que me encanta. Bienaventurados los que saben a dónde van, porque sabrán cuándo han llegado. Entonces, que determinen su fantasía, su sueño, y pongan todo lo que tenga que ponerse por aplazarla, llegar a ella. Y no pierdan el tiempo en el cabinito, distrayéndose con empleos que no son para ellos, o que no es lo que querían, y que medio lo sacan adelante, pero que acaban con estrés en el trabajo, y hacen gastar el patrón en capacitación, en una serie de chacharas, y acaban por irse. Nadie gana. Mucha rotación laboral. Mucha rotación, mucho ausentismo. Entonces, nadie gana. Y se trata, el país necesita que todos ganemos. Y así mismo se vetan, porque algo de lo que se fijan las personas que están seleccionando personal es qué tan estable ha sido en tus anteriores trabajos. Y si por las razones que explica el maestro has agarrado trabajos, si has durado un mes, dos meses, cinco meses, pues a ti mismo te va cerrando las puertas. ¿Todos pierden? Todos pierden, incluyendo a la persona que creyó que solventaba sus problemas al menos de ese momento. Y lo único que él logró es estar haciendo más difícil alcanzar lo que él quiere, porque pues van a estar dándose cuenta, quienes reclutan, seleccionan, que no es estable. Que no es estable laboral. El primer lugar al final del 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 final Gracias por ver el video